Ya hay 29 candidatos para ocupar el cargo de presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quienes fueron inscritos y seleccionados por diversas organizaciones civiles. La convocatoria fue emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por la diputada del PRD, Dinora Pizano. Este jueves a las 18 horas finalizó la convocatoria. Una vez que se terminó la convocatoria, los diputados contabilizaron 29 aspirantes. Después seguirán la revisión para verificar que cada uno de las y los aspirantes registrados cumplan con los requisitos. Un requisito principal es que debe ser ciudadano o ciudadana mexicana o mexicano por nacimiento, tener cuando menos 35 años de edad, debe de tener conocimientos básicos en materia de derecho y del marco normativo vigente para el DF, ser un ciudadano o ciudadana de honorable reputación, no debe de haber ocupado algún cargo en los órganos de impartición de justicia o en la administración pública local o federal en los últimos dos años anteriores al día de su designación. Una vez que cumpla con los requisitos, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal será la encargada de entrevistar y analizar el perfil de los aspirantes y será el 20 de octubre próximo que se publique la lista definitiva de los candidatos.